Madame, que 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 manta, a ti wachchu cambiaita. Ribajme, psicologoman. Tratawajme, cambiaita. Pero madame, que 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 manta, a ti que yo. Pero jacan, que confianza en que está choray con que Dios van. Dios jacan, que han dispuesto. De ahí que cambiaron ambas. Ya hay situación de que cambiaron ambas. Ya hay problema en que solucionar un ambas. No sé cómo estás. Pero Dios te dice. Hoy he venido por ti. Hoy he venido por ti a esta noche. Y te quiero decir. Cuánto te amo. No sé cuánto tiempo hayas retrocedido. No sé cuánto tiempo te hayas alejado. Pero Dios te dice. Yo nunca me he separado de ti. Yo nunca me he alejado de ti. Es por eso que he venido esta noche a hablarte. Esta noche Dios te va a hablar. Yo no tengo poder para sanarte. Yo soy humano como tú. Pero hay alguien que sí te puede sanar. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él sí puede sanarte. Yo soy humano como tú, pastores. Pero Dios sí puede cambiar esa situación que tú estás pasando, siervo. Él sí puede. Yo no. Pero ese Dios que yo predico. Ese Dios sí va a solucionar esta noche. Esta noche es tu noche de oportunidad. Yo quiero ir a ese lugar. Pero Dios me dijo anda allá. Y háblale este mensaje a mi pueblo. Levántate, vamos a orar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que tenés mi pueblo en orar. En laенные gracias a Dios. Y con tu cass grille, деньги que están en $300 más de $300 más de $500 más de $700 más. Pero lo que son los hombres que están en $50 más de $600 más de $300 más de $500. Tu chasing, Money, Dios mío, Dios mío. Esto Informationen debe de ser, son hijos no más que no ir a $300 más целosmayando. Loดán como tú. LaНуx veremos en $300 más de $300 más de $500 más de $100 más de $300 más de $600 más. ¡Y la Victoria te doughna en $250 más de $600 más de $500 más de $000 más de $300 más de $600 menos de $500 más de $200 más a $000 más de $500 más. ¡Pelea tu batalla! ¡Tú eres un guerrero! ¡Yo soy un guerrero, Ney! ¡Oye, venidote! ¡Aquí estoy, papá! ¡Y yo he venido, Señor! ¡A proclamar tu palabra a este pueblo! ¡Voy a hablar lo que tú me hagas hablar! ¡Pero yo quiero, Señor, que transformes vidas! ¡Que transformes ese corazón duro! ¡Que lo sabes de esa vida que está en este momento! ¡No sé cómo hayas venido! ¡No sé cómo estés! ¡No sé tu situación! ¡Pero hay una palabra para ti esta noche! ¡Hay una respuesta a este clamor que clamaste! ¡Hay un mensaje para ti de parte de Dios! ¡Oh, gracias, papá! ¡Gracias, bendito Rey! ¡Oh, bendito Jesús! ¡Háblale, Señor, a través de tu palabra! ¡Oh, gracias, Señor, a través de tu palabra! ¡Oh, gracias, Señor, Jesús! ¡Papá, estas cosas, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Dale palmas a ese Cristo maravilloso! ¡Mam, amén! ¡Pelea tu batalla! ¡Mam, amén! como cristiano porque habitan en los huestes habitan en los aires solamente cuando Dios te abra tus ojos a su nombre mientras a su nombre de mi asmi carja taita diospa voluntad imagina causa pa imi carja un servidor un rey de persiapa servidor un cooperog y batag nina carja pa imi carja un consejero un administrador y cuida rey arca jerezpa tu co ima rula in incunata pa imi prueba micoidintapas balar agri antes micoicushkaten a su nombre ruraj taita diospa voluntad nos vamos al libro de nemias capítulo acá tenemos 1.4 ¿encontraron hermanos? estaré con Chincho que dice la palabra cuando oí estas palabras me senté y lloré hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos ibanín cuando mensaje chayarushkha de mi asman que nabdínse pay sujompe yaquikurushkha sujompe wajarushkha pero pibay dan pita pay yaquikurum mancarja porque palacio peja pay ha causa kushkha hay 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 su nombre porque yachtan israel jerusalén yachtan destruye kushkha babilonia konapa destruye van a restaurar a su nombre y chaytaboyarelos jachay mensajeta jenaspangse ayonoh manchora kushkha jenaspangse ayonoh amprika kushkha dios man orakushkha bañakushkha jenaspangse nesha señor promesa y queja karja tapituanja papá padre kailam karja yanaspangse kushkha señor y may nam pita permete korján que destruyera nam y may nam pita señor wak liak tai kai na tarikus jak kushkha y may nam pita kai na wak liak tak kushkha por que por que se habían alejado de dios que trae la separación de dios contigo te trae destrucción te trae desánimo te trae muerte te trae muerte espiritual a su nombre el pueblo de israel se había separado no se cuanto tiempo tu te hayas separado no se cuanto tiempo tu hayas dejado de orar hayas dejado de ayunar hayas dejado de buscar de dios no se cuanto tiempo pero esta noche dios te dice yo he venido a darte este mensaje para que tú te vuelvas y te regreses a mis pies a mis caminos y yo quiero hacer contigo cosas grandes y ocultas las promesas que yo te di a su nombre y chaitan es jane me as su joya que coroz ha guaja coroz ha javai gos paya jtanta desprotegido pay causa jorja ser yap persiap él no tenía necesidad pero al ver que sus hermanos al ver sus familias al ver como su pueblo era saqueado día y noche porque no había la muralla no había el muro ese no había donde caiga protección y él decía señor mi pueblo es saqueado cuando quieren mi pueblo es saqueado por sabalad cuando él quiere entra y saquea no hay quien le haga el pare hasta cuando va a estar así mi pueblo y Dios le decía yo te haré una respuesta a su nombre mira como Dios le responde porque su corazón estaba triste Neemías Neemías estaba angustiado así pastor cuando viene la prueba nos angustiamos a veces cuando viene necesidad muchas veces allí nos miramos y muchas veces decimos donde estás Dios Dios está ahí pero viendo tu fe viendo como le crees a Dios viendo como tú le sigues creyendo a pesar de los problemas a pesar de las dificultades le sigues creyendo a Dios y la gente normal no te va a entender porque tú le sigues creyendo a Dios solamente una persona que conoce a Dios ese si te va a entender pero una persona que no conoce al verte sufrir al verte llorar y dice cuando estás enfermo cuando estás prostrado y te dice ese no es cristiano ese no es evangélico ese no sirve a Dios donde está su Dios y muchas veces Dios está contigo no todos vamos a ser sanos Pablo murió con su enfermedad Pablo murió con su enfermedad a Pablo no le sanó Dios por eso él decía he peleado la buena batalla he terminado la carrera de la fe y un día diríamos así pastor un día dirás así tú también he peleado la buena batalla le dirás a tus hijos al momento que van a pasar dificultad le dirás yo también he peleado he luchado pero no me he rendido y Jesús te dirá siervo amado has peleado yo sé para que alguien pido esta noche este mensaje no sé para quien pero Dios trajo este mensaje oh santo Jehová por eso Neemías decía mira como dice uno dos encontraron Neemías uno dos que vino Hanamí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas fuego y mapasar todo estaba destruido todo estaba derribado no había protección no había guarda y al oír eso Neemías se postró delante de Dios Neemías no corrió donde el rey Neemías no fue y dijo rey ayúdame mi pueblo está y dice no él se acercó de frente al rey de reyes señor de señores y dijo señor acuérdate de mí de tu siervo dale palmas y entonces dice Dios le dio una promesa Neemías Neemías yo te daré una respuesta yo tocaré su corazón de rey para que te permita para que vayas a Jerusalén y para que lo puedas tú restaurarlo Neemías fue valiente no fue como cobarde como todo tú te quieres rendir tú quieres dejar el camino del evangelio con ese problema que a través quieres renunciar Neemías a pesar que tenía problemas al ver a su pueblo como estaba destruido dijo si Dios va conmigo ese muro será levantado y mi pueblo tendrá protección de parte de Dios a su nombre y comenzó Neemías a hacer las cosas de Dios que hizo ayunó y oró y buscó de Dios tú con tus problemas llorando contándole a otras personas cuéntale tu problema a Dios mamá por eso Neemías decía iré a Jerusalén y me encontraré con mis hermanos pero yo sé que Dios va a tocar al corazón del rey de Jerjes nos vamos al libro de Neemías capítulo 4 1 cuando yo San Balabat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se infurció en gran manera y hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos del ejército iba a pasar Zambalá Carja Cairuna un samanitano gobernaba al rey como rey príncipe en Samaria Pueblo de Israel Muro Jerusalén levanta a su nombre y me pasaron y me pasaron y me significan simbolizan Zambalá y me simbolizan diablo y me simbolizan diablo opositor enemigo no quiere que hagas las cosas de Dios no quiere que hagas la voluntad de Dios eso no va a querer Pastor Joel que hagas eventos este tipo de eventos ese no quiere ese quiere que prediques en la iglesia no más ese ese no quiere que el pueblo entienda que hay un Dios que perdona que hay un Dios que restaura que hay un Dios que cambia vidas a ese no le gusta pero aquí estamos ¿por qué? porque Dios le tocó al siervo para organizar esta noche este evento porque Dios le dijo organiza y háblale a mi pueblo para que pueda entender que yo estoy contigo a su nombre por predicar siervo vas a recibir barro por predicar la palabra por levantar la obra te vas a murmurar te vas a criticar te vas a decir muchas cosas levantarán falsos testimonios pero Dios estará contigo a su nombre así es Pastor Joel por predicar la palabra por hacer extender la obra hasta tu familia se va a levantar contra ti hasta los hijos se van a levantar contra ti hasta la enfermedad va a venir hasta el dolor va a venir cáncer va a venir osteoporosis va a venir brujería va a tocar tu puerta por predicar la palabra por servir a Dios pero que hay alguien más poderoso que ese enemigo y su nombre es Jesucristo de Nazaret que murió en el cruz del Calvario que te dio sanidad que te dio oportunidad que por sus llagas fuiste curados a su nombre cuando te toca la puerta el cáncer dile aquí estoy cuando te toca la puerta la pobreza aquí estoy dile pero no estoy solo Dios está conmigo cuando vengan las críticas dile aquí estoy yo no estoy solo Dios está contigo no está solo tú pensarás que está solo Dios está contigo le acoigo y Dios a ese Dios grande dale palmas por eso Neemías muchas veces no entendía como Dios le había hecho grandes favores Dios está contigo Dios iglesia no sé may day con el momento con el instante sino caspaja con yo con que hay problemas que te 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 tranquilo pero caspaja hay problema yo nada yo o yo yo tapo por eso Neemías no sabía en qué momento Dios le iba a arrebatar Dios momento, en qué momento se lo iba a llevar pero no quería irse de este mundo sin antes haber restaurado al pueblo de Israel a Zambalá no le importaba Neemías hasta amigo Cargaco así te va a decir, siervo así es el diablo pero con eso no temas, siervo ¿quién está contigo? Dios si Dios está contigo ¿quién contra nosotros? dice la palabra dale palmas a ese Cristo maravilloso si Dios aunque aunque Dios Dios tú no estás solo muchas veces dice el hombre yo estoy solo pero Dios está a tu lado Dios está contigo Dios sabe tu corazón Dios conoce tu corazón Dios sabe tus necesidades por eso Zambalá se puso contra Neemías pero Neemías tenía sabiduría conocimiento ¿quién le había dado? Dios Dios nos hizo sabios Dios nos hizo personas de noche fue y miró como su pueblo como el muro había quedado destruido Jabás Pan se bajan como al ver como en la casa de Dios había quedado destruido los muros destruidos como estaba total destruido se postró y lloró dijo Neemías Dios ¿por qué nos abandonaste? ¿por qué nos dejaste? ¿por qué nos y Neemías lloraba miró de noche camino jaban llactante destruir janta jaban llactante familia que las van se niñ señor hay nataña permiso y muchas veces Dios destruir santa jaban Dios destruye janta matrimonio y que destruye santa jaban esposo y que maltratan sus hijitas jaban jaban Dios acércame a mí Que yo quiero restaurar esa vida Ese familia, ese hogar Yo quiero cambiar ese Tu hijo rebelde Yo quiero cambiar a tu esposo Yo quiero cambiar A tu padre, a tu madre Yo quiero cambiar Déjame entrar a tu casa Déjale que entre a tu casa Dios No cierres la puerta Ábrele esta noche, él está tocando Él me dice Hijo Porque estoy tocando la puerta Hija Hace tiempo que yo te hablé Y tú no me entendiste ¿Cuántas veces Te dije, hija? Te hablé A través de los sueños Te hablé a través De las profecías Te hablé a través de mi siervo Pero tú no me Entendiste No sé Cuando yo oraba Esta mañana Dios me mostró Hay una persona acá Que hizo A Dios Hay una persona Que hizo llorar Al Espíritu Santo Y esa persona Quiso Dejarlo todo Quiso irse Para atrás Pero no podía Porque Dios Lo tenía Sostenida De sus manos Y me decía Dile que a pesar Que me ha dado La espalda Yo lo estoy Respaldando Lo estoy guardando O Barabán No sé quién sea Pero esa persona Es que Dios Me dijo Dile Que a pesar Que quería rendirse Yo estoy con él No sé quién será Yo no le conozco Dios Dios te dice Yo quiero restaurar Dios Dios Sigue siendo el mismo Yo no le conozco Yo no le conozco Amigo carajo? Pero con la taita Dios Bacuzaneta Lo hay Taca De ahí Con Enemigo Yo no le conozco O en jamón Que jamón Perseamantara Jerusalén Y mamá Jamón Que caída Yo jamón La caita Roacón Y monás Caí Horas A que acude Caí Lugarta Porque sabías Si yo Moro Jere Moro Levantaron Jamuro Jerusalén Ya no podía Zambalaco Entrar Y ya Enemías Uyarreros Y mata Zambalatra Machcas Hakim Sa Onikorosh Hako Tu Beyas Pas Onikorosh Hakim Amun Pas Onikorosh Hakim San Reiko Onikorosh Hako Y Naspam Mascas Haco Imagina Nemeías Destru Hero Hita Imagina Nemeísta Wichirachin Ancupax Mascak Contra Macho Di natin Nemeías Mas Mas Astuto Mas Sabio Huk Huk Makin Wang Siy Liyangka Huk Makin Pinatak Espan Hamungha Tsai Zambala Sayare Gospang Minyokan Tsimpas Kotichik Osong Tsim Asun Ombre Trompétano Greta Yoh Namah Lecha yocona Trompeta yocona Coidazco Reconozco Un ejército acerca muxta Al toque trompeta Prevenido Llanca chcanko Pero precavido Avanza chcanko Jogin maquim Jogin maquim Pespadan Egon jamoten Enfrenta con ampaj Diablo jamoten Enfrenta con ampaj Diablo jamoten Palabra de Dios Esta palabra Cuando viene el diablo Con esta palabra Es lo que vas a destruir No es contigo No es con tu palabra Es con la palabra de Dios Dale palmas Cuando viene el diablo Con esta palabra Enfrentate Yankatak manan Bisen ay quecho Sino okumpe kajme Remachin Manan esposo Y quecho Sino okumpe kajme Diablo astuto Mentiroso Bisen ay quecho Yankatak manan Yankatak manan Kutererote Gita Porque hermano Quien va a pegar Chacayane Yankos Simple palabra Yanta Y ma pasaron Yo gaja hermano Manan Hermano Hacachane Maquichake Pasa hermanos Porque no somos Sabios Por eso con la palabra De Dios Es lo que tú Te vas a defender De los dardos Del enemigo Cuando venga La necesidad Aquí está La respuesta De parte De Dios Cuando te sientas Solo A Dios Para hablarte Cuando te venga La enfermedad El diablo Y te diga No puedes Pero Dios Te dice Tú puedes A través De su palabra Yo estoy Contigo No te dejaré Yo pelearé Por ti No sé Qué está pasando Pero Dios Es lo que Está peleando Con una mano Estás ahí La otra mano Los ángeles De Jehová Es lo que abarca Alrededor De los que le temen ¿Cómo estamos Iglesia? ¿Cómo está Tu corazón Esta noche? Dios está contigo Las dificultades En la casa Se solucionan Los problemas Se solucionan Necesidades Se solucionan Yo regresé De Lima Sin un centavo Dios me sanó Yo le había prometido ¿Qué cosa? Servirle Predicar su palabra Y me pasaron Dios Sanía Y cachijos O te que Con jarón Que muchas veces Dios mata Dios favor Pero hay cosón Que con jarón Que yo Con jarón Le pasa Con Le mata Con jarón Le promesa Y yo He regresado De Lima Sin un sol A la ciudad De Huamanga Yo he venido Pero yo sabía Que Dios Si podía Bendecirme Si yo Regresaba A Dios Sabía Que Dios Podía Cambiar Mi situación Y a que Para Dios Nada Era imposible Por mi rebeldía Estaba pasando Eso Que en España Yo me regresé A Dios Y Dios Me dijo Yo te voy A bendecir Y Dios Me bendijo Ahora Yo tengo Colchón Bueno Ya con Resorte Duermo Rico Ya Ya no Uno Bastante Ya Porque Dios Me dio Una tienda De colchones Así es Dios Dejarlo A Dios ¿Qué Mamá Piensa Si ¿Qué Dejá De Dios Na Si Dios Te bendijo Y mamá La falta La tradición Que Dios Mamá Mi Koy Dikimantá Pachai Dikimantá No Dios Probe Todos Los Días Por eso Por eso Siervo A Dios Esto Dios Me bendijo Dajá Dios Me bendijo El zapato El pantalón Dios Me bendijo Porque Dios Me bendijo Te Bendeciré Yo te Yo te haré Vestir Tú Caminarás Hablarás Y Dios Es fiel A su palabra Por hacer Por hacer Por hacer las cosas De Dios Se van A levantar Contra Ti Pero Dios Es lo que Pelea La batalla Por ti A Neemías No Le dejó A Elías No Le dejó A Eliseo No Lo dejó A Todos Los Profetas No Le dejó A Jeremías Le Encarcelaron A Isaías La A Pedrearon Por decir La verdad Pero Dios Estaba Con Él Respaldándolo Por eso Dios Te sigue Respaldando Dios Te sigue Amando Jesús Murió Por ti En el Cruz Del Calvario Él Es lo que Dio Su vida Por ti Como Estás Para Dios Si Dios Vendría Esta noche Tú te irías Con Señor O te Te quedarías Aquí Puedes Servir A Dios 10, 20, 30 Años Puedes Venir A la Casa De Dios Pero Si no Hay Puesto Tus Corazón En las Cosas De Dios De nada Te sirve Neemías Tenía Todo Pero Su Corazón Estaba En las Cosas De Dios Pero Nosotros Nuestros Ojos Donde Están Puestos En las Cosas Materiales Nuestros Corazones Todos Los Días Nos Preocupamos En Conseguir Una Casa Un Carro Cosas Materiales Pero No Nos Preocupamos Por Hacer Las Cosas De Dios Te Olvidas Desde Dios Que Cuenta Le Darás Yo Estaba Predicando El Año Pasado En San Miguel Con Esto Ya Termino San Miguel El De Pastor Bienvenido Esta es Mi Congregación Esta es La Fiesta Que Yo He 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 Segunda Noche Yo No Sabía Que Significaba Eso Pero El Pastor Estaba Feliz Danzando Alabando A Dios Sus Hijos Retrocedidos Todititos Pero Dios Me Hace Hablar Solamente Uno Se Entregó La Señorita Me Decía Soy Joven ¿Quién Poco Na Pasate Entrega Cosa Dios Man Húgnita Nene Estudia Chikani Rachme Man Rachme Húgnita Saka Bang Sao Nene Entrega Coy Coy Mana Wanyo Kunay Oranyam Yukaka Entrega Coy Cosa Manam Yachang Kang Aksidente Be Wanyo Runay Kita Manam Yachang Kicho Ima Nang Muerte Tiyara Musunay Kita Kinating Bini Waka Waka Riz Pa Ruy Gas Entrega Coy Coy Dios Bang Entrega Coy Taman Ang Cocho Coy 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 Timo Día Noche Coy 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 martes miércoles un muchachito de su congregación wajaspa pastor pastor mi corazón está triste son hoy me llakis y manpasaron hijo pastor mi hijo pastor pastor mi hijo y manpasaron son hoy me llamo yo sé que no te xa para que San Miguel Marpe y no me llamo y no me llamo y no me llamo y no me llamo pero papá le permitió que se vaya la gloria de Dios porque vienen tiempos difíciles acá mu chiquitame tiempo con la limpa es difícil tiempo wajas y tiempo ya que el tiempo cabal y tú y poco está mucho con tanto Lucho ropa y pas ropamo para y 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 Yo quiero entregar mi vida a Cristo, dile. Yo no quiero irme al infierno, yo quiero sufrir por una eternidad. Es real el infierno. No sé cuánto tiempo tú te has alejado de Dios. No sé cuánto tiempo tú te hayas distanciado de Dios. No sé qué hayas hecho, pero Dios te dice, yo quiero perdonarte. Yo quiero sanar esa vida que tú llevas. Yo quiero adentrar a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio. Yo quiero tratar con tus hijos, yo quiero tratar con tu esposo, yo quiero tratar con ellos. Dios, déjame entrarlo. Por servir a Cristo serás criticado, murmurado, pero yo sigo. Cristo, a pesar que mi familia me dice. Pero Cristo me hace comer, Cristo me hace vestir. Por eso yo sigo predicando la palabra de Dios. Yo quiero tratar con ustedes. Yo quiero tratar con tu esposo, yo quiero tratar con tu esposo. Yo puedo tratar con sus esposo, pero yo quiero tratar con tu esposo. Yo también lloro en las mañanas como tú lloras. Yo quiero tratar con tu esposo. al ver como las almas se pierden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso muchas veces Dios permite para las pruebas pasaras por el desierto, pasaras por el prueba para que Dios vea tu fidelidad que tienes hacia Dios. Gracias por ver el video. Aquí estoy yo Dios. Valiente es aquel que se rinde a Dios. Valiente es aquel que acepta a Dios. Valiente es el que dice aquí estoy a pesar de mis errores. Dios aquí estoy postrado delante de ti. Tú puedes cambiar mi vida. Tú puedes cambiar mi situación. Tú puedes cambiarlo. Dios puede mamá. Dios puede solucionar ese problema que tú llevas. Esa deuda que tú tienes Dios lo puede sanearlo. Hay casos que hemos visto como Dios ha solucionado deodas como Dios ha pagado a los bancos. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. A su nombre. Esta noche voy a hacer y voy a invitar. Si quieres reconciliarte esta noche es tu oportunidad. No te vayas a casa. No esperes mañana. No digas mañana. Tú no sabes el pasado mañana que puede venir en tu casa, en tu familia, en tu hogar y puede ser demasiado tarde. Dios anticipa las cosas antes que vengan los días malos dice la palabra cuando Dios te haya dicho cuando Dios te dijo obedecele a la palabra de Dios porque después te vas a arrepentir cuando te encuentres en la silla de ruedas cuando te encuentres en la cáncer cuando haya venido la enfermedad ahí vas a decir porque no le hice caso al siervo cuando me dijo que entregare mi vida ahí puede ser demasiado tarde Dios te ama por eso te dijo, por eso te trajo esta noche porque Él quiere sanar esa vida, ese corazón duro que tienes Él quiere cambiarlo con corazón de carne por eso Cristo murió por ti, por eso Cristo me mandó para hablarte y no me fui a Bancabelica porque Dios te va hablando esta noche y por eso que Dios te trajo a este lugar no sé que hayas pasado, no sé que estás atravesando pero Dios puede sanar las heridas que tú tienes dentro a mi papá nunca me abrazó papá me pegaba papá me maltrataba con dos pantalones yo caminaba uno tenía para ir a la escuela y el otro tenía para andar en la calle no tenía más pero me pasaron los años yo decía yo sé que esta situación va a cambiar y ahora mira como Dios me tiene muchas veces no recibiste ese abrazo de papá, Dios te lo va a dar esta noche ese abrazo de papá no recibiste cariño de papá quizás el pareja te dejó, pareja te abandonó pero Dios te dice yo nunca te he dejado, yo nunca te he abandonado yo soy el que va a restaurar tu vida, si tú confías, si tú crees en mí verás mi gloria te dice Dios Dios es lo que te ha hecho las cosas, Dios te ama varón, Dios te ama señorita, Dios te ama Él te ha murió por ti, Él te dice yo quiero que vengas, yo en que te he fallado cuando te he abandonado te dice Dios yo quiero que entregues tu vida, yo quiero que te reconcilies que vengas a mí te dice Dios, Dios esta noche ha hablado a este pueblo para que entienda que hay un Dios que perdona que hay un Dios que resta ahora, a pesar de su idolatría, a pesar de su pecado, a pesar de su adulterio a pesar de su pornicación, Dios está dispuesto a perdonarlos Dios está dispuesto a cambiar tu vida, tu dureza por eso Dios me trajo a este lugar a pesar que hayas practicado la brujería a pesar que hayas practicado la idolatría pero Dios te dice yo te perdono y no me acordaré más de tus pecados solamente entrégame tu vida, solamente venga a mis brazos que yo quiero cambiarte, que yo quiero sanarte, que yo quiero restaurarte te dice Dios oh santo Jesús, vamos a orar y yo ya me voy Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video